Aquí está Regalo durmiendo como buen perrito y pequinés. Vamos a caminar para allá porque oímos unos ruidos macabros. Ay, de este lado, pero da un poquillo de miedo. Pero ahora vamos a ver. Hasta la Kiki se vino para acá. La Kiki se estará comiendo las palomas. ¿O qué será? Kiki, ¿qué haces ahí? Gente. Aquí está tres chasis. La Kiki ya se subió allá arriba a la casa y va por unas ratas. Aquí escuchamos un ruido como... Si alguien aullara... Este camino va hacia el mirador. Pero la verdad, aquí me quedo nada más. No sé si escucharon. Bueno, ya el regalo me da un poco de valor. Vamos, vamos, vamos para allá. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay una lámpara. Y ahí me va dando un poco de escalofrío porque hasta Pekiné se paró. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Aquí se ve el movimiento. El movimiento, el movimiento. Ya vimos que es, pero sí, de repente me espanto. Vamos. Vamos para allá. Vamos. Vamos arriba. Corre, corre. Corre. Vamos, vamos, vamos. Para allá. Dale, ándeme. Miren nada más. El viejón. El viejón nos puso un susto. No nos acordábamos que había llegado. Y pues de repente, de repente nos espantó. Pero bueno, ya estamos acá. Está todo bien. Por eso siempre dicen que los ruidos hay que buscar. Y tiene que ser algo. Pues no fuera de lo normal. Y si es fuera de lo normal, pues no lo quiero saber. Y aparte vean. Como otra vez se viene ahí la neblina. Estamos en la parte del mirador. Y vamos caminando hacia la casa. Y vemos todo. No es humo. Es neblina. Aquí está bien estrelladito en esta parte. Miren. Chequen el cielo. Estrellado. Hasta allá se ven algunas estrellas. Las luciérnagas. No se alcanzan a ver en el teléfono. Pero. Chequen la nublación. Otra vez que ya se viene. Y este viejón. Nos puso un susto. Es que anda afuera. Anda suelto. Porque no tiene. Todavía casa. Se la estamos haciendo. Y aparte lo dejamos libre para que. Coma día y noche. Coma día y noche. Y sea de vida. Viejón. ¿Cómo estamos? Eh. Mansitito. Vente chiquito. Vente chiquito. Miren. Este es un caballo. De lo mejor que hay. En sus tiempos fue un caballazo. Por lo que se ve. Pero lo vamos a poner bien bonito. Lo vamos a poner bien bonito. Y aquí está la yeguita mora también. Buscando. Buscando. Cómo salirse. Porque. Ve que este anda afuera. Saludos para todos aquí. Desde Rancho El Andén. Mazatepec. Puebla. Y los ruidos siguen. Los ruidos siguen. Escuchen. Ya estamos en la casa. Otra vez. Ahí van los azules de Gascuña. A ver qué es lo que pasa. Y nosotros nos vamos a meter. Porque ya viene el agua otra vez. Saludos. Y muy buenas noches.